Aladino y la lámpara maravillosa, historia de Jazmín. La princesa Jazmín vivía con su papá, el sultán de Agrava, y su tigre raye en el desierto de Arabia. El sultán decidió que Jazmín debía casarse con un príncipe y tendría que hacerlo más pronto posible. Pero Jazmín quería casarse por amor, no solo para complacer a su papá. En un lugar no muy lejano vivía un joven llamado Aladino. Su mejor amigo era un changuito llamado Abu. Aladino no tenía mucho dinero, pero sí tenía muchos sueños. Algún día viviremos en un palacio, le dijo a Abu. Jazmín no quiso casarse. Por eso decidió disfrazarse para que nadie la reconociera y así poder escapar del palacio. Fuera del palacio, en el mercado, Jazmín tomó una manzana para dársela a un niño. Un guardia estaba a punto de castigarla por haber robado, pero Aladino la defendió. Aladino llevó a Jazmín a su casa. Al hablar, descubrieron que los dos soñaban con tener una vida completamente diferente a la que vivían. Me escapé y no regresaré, dijo Jazmín. Los guardias del palacio irrumpieron y atraparon a Aladino. Jazmín mostró que era la princesa y les exigió que lo liberarán. Pero los guardias la ignoraron y arrestaron a Aladino. Un anciano ayudó a Aladino a escapar del calabozo y lo llevó a la de las maravillas. Quería que Aladino sacara la lámpara maravillosa que estaba ahí dentro. Aladino y Abo encontraron la lámpara y una alfombra mágica. Cuando intentaban salir, la cueva empezó a retumbar y temblar. Todo se convertía en lava. En la entrada, el anciano se negó a ayudarlos. Resulta que no era un anciano, era el malvado asistente del sultán, Jefer. Aunque quedaron atrapados en la cueva, Abo le quitó la lámpara a Jefer. Cuando Aladino la limpió, un genio salió de la lámpara. El genio lo sacó de la cueva y le concedió a Aladino tres deseos. El primer deseo de Aladino era convertirse en príncipe. Pretendiendo ser un príncipe de otro reino, Aladino fue a ver a la princesa Jazmín. Al anochecer, Aladino y Jazmín pasearon en la alfombra mágica. Fue una noche inolvidable. Jazmín y Aladino volaron sobre los desiertos, montañas y mares. Al ver tanta abundancia a su alrededor descubrieron lo fantástico que sería descubrir a un mundo ideal. Al compartir ese bello momento se dieron cuenta que se estaban enamorando. Buenas noches, susurró Jazmín al llegar al palacio. Se dieron un beso. Aladino estaba tan feliz que se sentía que tenía mariposas en el estómago. Pero Jefer tenía un plan maléfico. Ordenó a los guardias a que lanzaran a Aladino al fondo del mar. Por suerte, Aladino pudo usar su segundo deseo y el genio lo rescató. Pero Jefer le robó la lámpara maravillosa. De ahora en adelante, el genio debía servir a Jefer. Pero eso no fue suficiente. El malvado hechicero también convirtió a Jazmín en su prisionera. Mientras Aladino trataba de entrar al palacio para rescatarla, Jazmín usó sus encantos para distraer a Jefer. Aladino convenció a Jefer a que usara uno de sus deseos. «Deseo ser el genio más poderoso», dijo Jefer. Con ese deseo se convirtió en un genio maléfico, y así fue como Aladino lo pudo atrapar en una lámpara por toda una eternidad. El sultán le dijo a Jazmín que podía casarse con quien ella quisiera. Y la princesa decidió casarse con su único amor verdadero, Aladino. Aladino usó su tercer y último deseo para liberar al genio por siempre. En un abrir y cerrar de ojos, el genio se preparó para irse de vacaciones.